de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde la fórmula o si vamos a hablar de denis peña qué va a pasar con denis yo voy a llamar a denis yo no le he avisado estoy preocupado por denis yo también yo quiero mucho a denis peña pero yo pensé que richard iba a estar complacido y no preocupado no porque le tengo cariño y yo sé y yo sé lo gran profesional que es denis peña y he considerado siempre que es uno de los rostros más bellos que tiene la televisión dominicana bueno tenía que hay cosas que yo no comparta con ella que hay cosas que yo no comparta con ella bueno esos son otros 500 y la verdad que mi que mi que mi yo no puedo ser mezquino en reconocerles sus virtudes verdad entonces obviamente ella engancha con la tenis es una tipa espectacular bueno insisto para mi santiago no la aprovechó durante esta esta este evento que realizó en la ciudad de nueva york un movimiento un movimiento un solo movimiento entendí yo personalmente que debieron utilizar a denis dentro de la animación tanto con honey gabi la misma caro brito que son mujeres experimentadas no no y además que denis señores el crecimiento y como que supo vivir sus procesos porque también son de las cosas que nosotros hemos hablado de otros talentos que lo vemos con una desesperación y sin embargo desde entrar como modelo a la televisión y vivir todos los procesos wow de verdad de verdad y vivir este momento incluyendo que este año la mismo la vimos y fue una sugerencia de nosotros aquí en la fórmula que denis era la que tenía que representar la alfombra por telemicro en premio soberano señores y que hizo un gran trabajo y se le dio y ahí estuvo y demostró de que está hecha para mí denis tiene mucho talento e incluso siento que se supo destoblar porque a pesar de que ella viene de una línea diferente cuando entró al grupo de alofoque se convirtió en una persona controversial en una persona que opinaba de todo o sea ella pudo hacerlo y no todo el mundo que viene de una escuela diferente que se ha desarrollado de una forma diferente puede tan rápido adaptarse al estilo de ese equipo ahora en el caso de denis si generación a los focos y déjame decirte que la pregunta que se hace todo el mundo porque de ese equipo todo el mundo tiene presente a denis pero que ni por ejemplo si ya la idea sería como enviar a denis y a los demás que forman parte del equipo a un día un programa repartirlo por ahí lo que yo considero que denis merece tener una posición dentro del equipo es que son estabilidad hoy aquí mañana porque no fue para eso que la sacaron de allá bueno ayer cuando usted habló con nosotros dijo que iban a estar rotando los eso pero según tenemos entendido eso no fue la razón por la que ya salió de telemicro porque ya salió porque iba para un para un proyecto para un proyecto que tiempo duró generación al enfoque tres meses cuatro buenos y eso se dio cumplen cuatro meses cuatro 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 meses de cuatro cinco cuatro meses parece mucho sí pero si el público quiere opinar donde usted ubicaría por ejemplo dentro de los proyectos que tiene a el grupo al enfoque en el proyecto usted ubicaría a denis nos puede llamar 809-566-109 es tiempo de conectar con la fórmula nuestra línea telefónica 809-566-109 la fórmula vamos allá lo pueden hacer también por whatsapp notita de voz o mensaje o nos puede llamar directo también por llamar exactamente en el chat dicen que denis le hace sombra a caro que se cuide ok ok lo que pasa es que yo también siento que me cuse las capacidades son distintas pero yo no veo en que le hace sombra denis tiene un nombre propio en la industria que me cuse y no tengo y no estoy hablando y con esto no quiero que la gente comience j la p a que estoy hablando mal mal de caro pero que la misma caro también tiene su nombre por eso pero son dos conceptos en cuanto a comunicación muy distinta muy distinta a eso que me quiero referir para que ahorita no venga ahí está tú odiando a caro estamos hablando con objetividad así que ni yo pudiera creer esa parte antes de denis salir del grupo telemicro pero para mí denis y caro igual son dos personas que hablan de farándula ya que están en la misma línea que crean controversia quizá no del mismo tamaño pero ese concepto quizás de hacer en animación de tarima tiene muchas cosas en común que la hagan porque cualquiera se te le va a hacer de tarima ahora sí pero el asunto es que lo haga bien y yo denis para mí me dice que está en una reunión estoy conversando con ella y que por eso no me pudo tomar la llamada no que ellas bueno quizás también ella puede hablar del tema en estos momentos no y uno y uno va a tener algo no y hay que decir que siempre que hemos llamado denis siempre y me dice discúlpame estoy en una reunión ni siquiera estoy escuchando el programa y si te puedo devolver más tarde ah bueno entonces también hay que respetar nuestros seguidores te dice que denis lo hizo bien en sin filtro lo de pamela de jessica que está diciendo para mí denis no debió salir de telemicro dice jeremy rd eso creemos y denis no podía sin filtro porque denis salió de la uca porque no tenía tiempo en el mismo horario en el mismo horario no puede ir a la uca de cuál ahora cuál es la diferencia claro que no por favor le tenemos su palabra yo estoy repitiendo lo que ya dijo pero yo también hay que tener algo pendiente en este momento ella estaba en el programa del mediodía y también estaba en la tarde ahora ella no estaría en ningún otro lado y sólo estaría en sin filtro o sea que el proyecto no estaría la pregunta que les hago y será y se la hice de unos minutos por ejemplo la visualizan en algún proyecto algún otro proyecto del grupo de alofoque y yo yo lo ubicaría o yo lo ubicaría perfectamente estando en sin filtro porque conoce farándula ella conoce muy bien el mundo del entretenimiento tiene química con robert porque trabajaron en buscando sonido un tiempo ella fue de las talentos de robert si ya existe una relación que allana también lo que es como la química con el equipo si ella es una mujer que te puedo decir una cosa que yo siento que es una mujer muy segura de así como que ninguna nota con él con el temor de que que tú me va a opacar como que yo tengo miedo porque nunca lo he visto así es lo que ve que ni valdez y siento que sin filtro sería el programa para ella estar y entonces si entramos a que se caen y sin filtro quien tú saca en este momento yo dejaría sacaría vital y dejaría a caro a caro y a y a denis porque vital y creo que es la pieza clave y nítida que tiene alofoque en alofoque en alofoque estoy de acuerdo por eso no porque la estoy minimizando ni mucho menos no porque de verdad ella hace un gran trabajo dentro de ese grupo de hombres ha sabido imponerse tener voz propia no tener miedo tener carácter porque uno no puede como profesional ser mezquino por eso digo que denis caería muy bien en sin filtro y que dejaran a vital y en alofoque con el grupo de chicos bueno yo en lo está haciendo muy bien yo la ubicaría yo lo ubicaría con los chicos de la aldea siento que haría más química con ellos siento que cabe otro otra figura femenina y entiendo de que ellos podrían hacer un gran concepto un gran equipo yo sé que ella y josé ángel se llama muy bien también no dudo que se lleve bien también con la ver ni y habría que ver con él y da porque él y da cuando tiene una mujer al lado siente que le están haciendo sombra y nerviosa llamadita de la opa buenas tardes bienvenido a la fórmula muy bien mi amor bienvenida a la fórmula gracias luisa de guatemala gracias luisa qué placer saludarte mi amor gracias gracias igual mira yo estoy de acuerdo con lo que dice kenny de de ponerla en en sin filtro y creo es posible porque fue que dijo como que venía este niño un programa de radio y quizás la van también a ubicar ahí y escuché hoy como que va él va a tener tres tres personas más y ya una como que ya hablaron con esa persona y las otras dos como que están viendo a ver una pregunta tú eres dominicana autores guatemalteca dominicana para la dominicana que te ha escrito mucho dice muchas gracias amor voy a revisar voy a revisar quizás te respondí yo no creo que siempre me responde y siempre hay gracias mi amor dios se bendiga mucho un abrazo mi amor feliz navidad para ti mi vida baba yo no pues no porque si de ni sale de un programa estable para irse a un programa confi con personas ya establecidas no de que para un programita vamos a llamar pero yo por el nombre no aceptarían trabajar ahí porque yo siento que es una ofensa quiénes estarían en este programa los la fiesta de halloween y no lo hizo mal pero fuera de ello nunca lo claro tiene que bajar un ching a los saludos saludo porque no me soporta yo nunca le he quitado nada ni tú me gusta tampoco porque porque la gente personalidad no cae bien no pero no tiene que ver con la gente con personalidad no cae bien 809-566-109 y ustedes nos pueden llamar porque la gerencia se cayó parece que le están diciendo algo muy no 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 está aquí viendo está aquí viendo está aquí viendo está aquí viendo y ahí nos pueden respondiendo richard mueren ahí nos pueden llamar los regados se llama se llaman los regados de qué los regados los regados no los regados se llaman en el programa ah los regados porque están regados supongo siguen ensayando los resumos que promete ese chiste en qué programa del grupo de alofoque usted ubica a denis peña yo dije yo dije en la aldea mágica de sonido en la aldea del sonido porque a mí me gusta mucho la química de jay robert railing donde el sin filtro pero esa gente tienen años que no hacen química que ni son amigos y eso se va todos los y eso que en el día en el día a día cuando tú es más fácil robert y denis oye una gente que bailaban en un pie cuando cuca bailaba y dice que ni que ellos hacen química pero hace poco también ella estuvo unos días ahí cuando faltó una de las chicas y yo la vi bien a ella se también hacía como un equilibrio porque a veces tú sabes que ese filtro se sube un poquito los ánimos entonces ella es un equilibrio yo creo que estaría bien ahora en el tema de vital y para mí vital y un activo muy importante dentro de sin filtro ahora porque ellos han creado contenido en torno a la figura de vital y para su programa entonces cuando usted como el dueño del programa o como encargado tú crea un contenido en torno a una figura y tú sabes que esa figura va a pasar lo mismo que pasó cuando se fue a medio que se dio un bajón tú sabes entonces para estabilizarse ellos tienen a vital y han hecho lo mismo que hicieron con amelia que fue centrar mucho la atención del programa en las situaciones entonces vamos a poner el nombre sin filtro vital y no no puede ser que un programa se base en lo que diga lo que diga una persona totalmente porque entonces vamos a ponerle un programa en estos días por ejemplo ellos tienen varios días hablando de vital y que si ella que si el team que si es la reina y he visto que han subido contenido a sus redes sociales basándose en la figura de vital y entonces por eso te digo que quizás sacar a vital y de su infiltro de forma así repentina podría afectar porque ellos han creado una dinámica en torno a ella no porque sentiría entonces que si la dejan ahí la van a sacar del otro porque cuando el otro cuando la postul se dé cuenta de que le están haciendo sombra como siempre ahí lo va la va a sacar de ese programa del del programa de los foques no yo tampoco creo esto porque es que ahora mismo quizás en otros proyectos de ese grupo puede pasar pero a los foques es la figura principal y la gente o sea va a ser casi imposible sacarle a la gente de la cabeza que la figura también es un también es un error porque precisamente josé ángel dijo ayer que algo a los foques concentrarse tanto en el evento de nueva york el programa bajó e incluso salía repetido no salía entonces si sigue permaneciendo en ese estilo porque traje para que tiene tanta gente para que tú tienes un elenco de como 607 si cada vez que te falta no se va a hacer el programa pero es el problema entonces si ya si ya el nombre ya el programa se llama a los foques radio 8 todo el mundo sabe quién tú eres que el hecho de que tú no estés no significa que no tiene que saber es que no sé si es que santiago no confía en su equipo yo siento verlo y eso es una duda que tiene mucha 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 gente verdad entre las que yo me incluyo si no es confianza que tú le tienes a tu equipo y de que pueda hacer el programa sin ti porque el programa yo entiendo que ellos lo van a hacer y lo pueden hacer lo pueden hacer perfectamente ahora bien es un proyecto muy personal de santiago que quizás es lo que yo entiendo de que es él tiene que estar en cada una de las transiciones un proyecto personal de él solo porque no sólo no porque hace que la sociedad tiene de tener toda esa gente si el día que él falta no sé ese programa no porque él no lo hace solo él y su equipo porque es parte o los otros están ahí no funcionaría con él solo necesito bueno aunque sea para él no pero él tiene proyecto donde él sale solo me imagino que ya el concepto sin censura él lo hace solo entonces este concepto es con los demás compañeros en algo si estoy de acuerdo con moisés porque sí entiendo que por ejemplo el doctor nastra pudiera dirigir muy bien al equipo que se ha ganado el respeto de sus compañeros y en cualquier momento que santiago por una u otra razón no puede estar ahí él pudiera llevar la cabeza del proyecto y y creo que el resultado el debería el debería el debería probar eso un día yo creo que lo hizo que eso pasó es que hay los más veteranos y son doctor y chicos andy que tiene más años pero eso sí pero resulta que a la hora de hacer las preguntas alidad vi y vital y pero yo no toman ellos no toman el protagonismo que eso se construye también tú sabes y más cuando tú tienes unas figuras como santiago es muy difícil tu poder convertirse en el como que le tienen miedo con la compra tienen un miedito de que bueno yo no sé si miedo pero algo porque también porque a sabrina no se le notaba así no porque se le notaba aburridas ella no lo disfruta pero sabrina no tenía ese miedo sabrina gómez pero no tenía miedo o sea me refiero a que no tenía miedo de hablar no 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 y que daba su respuesta y se discutía con quien sea igual que pasaba con jessica yo creo que con estas figuras también pasa con la misma vital y pasa el mismo doctor lo que voy a irte reitero es que yo siento que nadie le puede robar ese protagonismo a santiago no es que no sólo no es que se lo robe en que brilla el sol el brilla el sol entonces a todo el mundo ahí en lo que yo veo vital y para mí hay la imagen que ha crecido de ella también tiene mucho que ver con participar en ese programa porque a pesar de que santiago lleva la principalidad del proyecto ahí todo el mundo tiene la oportunidad en un momento de destacarse ahora lo que sí entiendo que debe hacerse es crear como la estructura para que otras personas puedan desarrollar el equipo pero a vital y el mismo doctor la imagen de ello ha crecido de esa forma entiendo porque están ahí y por el proyecto ahora no yo no te voy a decir eso de ali david porque sí siento que ali david tiene un posicionamiento que creó en los dueños del circuito pero dicen ahí que jessica era muda pero si jessica era muda te soy honesto moisés habían momentos en los que jessica no decía ni está bien pero entonces porque ella sí que se destacó tanto no es que yo sí que no se destacó solamente por eso jessica fue inteligente y sólo lo de sin tabú y sin tabú fue lo que la posicionó ahí pero escúzame en el programa ella no se destacaba porque no tanto no tanto yo siento yo siento que había momentos que hay que era una muda que yo creo que el sin tabú le benefició haber estado en el otro sea la proyección la visibilidad que le daba a los poques ella la canalizó al sin tabú pero señores recuerden que los cortes salían por la misma razón y de quién eran los cortes nada de sin tabú no pero tampoco claro que si de sin tabú eran más pero que no es que el programa de sin tabú es una cosa aparte no y que nació después de que ya tenía un tiempo pero ahorita reitero para mí jessica bueno para mí el protagonismo ella lo ganó ok entonces ok vamos 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 a estar claro entonces jessica o sabrina cuál de las dos es esta coma jessica o sabrina sí que pero es que una duró tres años la otra duró ni un año no si la otra duró más no no claro la otra duró un año si duró un año pero duró un año fue un año yo no te dice yo para mí yo le daba eso yo no más de un año fue lo que te dije pero no importa el tiempo que no no es porque acuérdate que ahora yo te la pongo las tres cuesta destacado más no vital y no tiene gran tiempo pero le va muy bien a cada una muy bien o sea en términos de destacarse en lo mediático va muy bien ok yo creo que jessica en términos mediáticos también aprovechó mucho esa plataforma y fue la que la llevó a ella a tener ese gran repunte aquí en el país es lo que claro después de que cuando ella regresó y ella consiguió esa oportunidad eso la la hizo que la gente refrescara la memoria que la gente recordara jessica y por eso quizás su proyecto funcionó también el morbo también el detalle está en que jessica duró tres años ahí o sea y eso ya es una ventaja en su plataforma no pueden negar eso no 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 digo yo que no le pueden negar eso de que ella le aportó no y él le aportó a ambos a la figura femenina y a partir de que también hay que reconocerle que a partir de que jessica entró se comenzaron a tomar en cuenta las figuras femeninas para ese medio porque siempre fue masculino no porque exactamente y ellos estaban yo recuerdo en cacú en cacú de nueve a once y creo que al año entonces pasan a esta a esta estructura que conocemos y no solo si no por el tema de la pandemia ahí fue que se se circunscribió todo y ya fue que no quiso regresar al horario de en radio y dejarlo para redes sociales vamos a escuchar una llamadita antes de una pausa buenas hola hola cómo tú estás mi amor adelante lo de jessica pereira tú sabes que fue parecido a lo de vital y con el asunto de ella hacía entrevista con los talentos que iban a al programa de foque entonces de ahí fue que vino ya el problemita con foque que ella el programa de ella estaba subiendo esta tenía más views y más suscriptores que el primer programa de foque y de ahí vino la inconveniencia el problema de sabrina fue con dj top porque dj top la tenía ya tú saben 36 y el problema con vital y ese lo de los de los demás que están ahí es el único problema y ahora mismo ahí está en ese está más claro que el agua y lo dejó y lo dejó muy claro yo entiendo lo que les quiso lo que le pasó lo de los números con univisión lo de los números él él le ayudó él siente que él ayudó le subió el número entonces ella sintió como que ya ella estaba como que ella no estaba grande ella estaba grande pero yo ahora como que visto estoy viendo menos sin tabú muchísimo sí como que quizás como ella se está concentrando en su proyecto radial le ha bajado un poquito sin tabú ya lo sabe que bueno hay cosas que no van a permanecer siempre y además las figuras se desgastan también porque hay muchas figuras que ya pero presión de temas formados pero tenemos que reconocer porque tampoco podemos ser mezquinos que en una oportunidad ella le estaba pasando el rolo al mismo al ofoque sí con sin tabú lo que se estamos diciendo nuestro oyente está ya en un momento se estaba posicionando más y era tendencia todo el fin de semana con todos los con yo siempre critiqué el estilo tú sabes pero al final es la gente y ella es verdad que se beneficiaba de los artistas claro de eso nunca lo hemos ocultado y el último y lo ves es más cuando había había relación está público lo que vendía en el paquete eso es así yo quiero que nos vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos más información así que hay un programa picante que le está como saliendo atrás sin tabú vamos con la fórmula y